Jueves 16 de marzo del 2016 Ocupación hotelera del 100% en el centro de esta ciudad Inicia triduo sacro este jueves santo, dando fin a la cuaresma Cierres parciales a la circulación en el primer cuadro capitalino por eventos de Semana Santa Morelia no tiene dinero para bachar la ciudad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con afecto A través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información Se registra hasta el día de hoy Una ocupación hotelera del 100% en el centro de esta capital michoacana Pero nuestra compañera Carla Ayala nos tiene el detalle de esta información La Secretaría de Turismo Municipal del Máquique Arrieta consideró favorable la recuperación hotelera en la capital michoacana Pues reportan los operadores en el centro de la ciudad del 100% de lleno en las habitaciones En la entrevista, la funcionaria municipal recordó que hay más hoteles en Morelia Y no únicamente debemos fijar la atención en el primer cuadro de la ciudad Los cuales han mantenido una recuperación por arriba del 80% Asimismo, explicó que pasando el fin de semana espera que bajen las reservas durante la semana de Pascua Porque la temporada fuerte de Morelia es el jueves, viernes y sábado santos Finalmente recordó que el Ayuntamiento de Morelia a través de la dependencia que encabeza Preparó más actividades de lo acostumbrado Pues además de la procesión del silencio que ya es de por sí un gran atractivo Hay actividades religiosas, culturales y turísticas que pueden disfrutar los visitantes y los morelianos Carla Ayala, Respuesta Michoacán ha recuperado su preferencia al turismo El estado de Michoacán se ha distinguido por su cultura y tradiciones en esta temporada vacacional de Semana Santa Y en esta ocasión no es la excepción Después de las crisis de seguridad y de presión económica que si bien aún no están completamente superadas Se han permitido más movilidad La entidad ha recuperado esa preferencia del visitante nacional y extranjero Hoy Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Sintzunzan o Quiroga siguen siendo lugares de gran tradición y religiosidad Que los turistas disfrutan Sin embargo, también las playas de la costa michoacana o el bosque de municipios de la región oriente Se han convertido en la preferencia de los visitantes A decir, de la Secretaría de Turismo en el estado, Liliana López Buenrostro Durante estos días, Santos y el fin de semana Se prevé mejor aún más la afluencia turística y ocupación hotelera en la entidad Podría llegar al 100% Yasmín Ferreira, Respuesta En más información, inició el triduo sacro este Jueves Santo Dando por terminada la cuaresma Tere de la Torre con el detalle Este Jueves Santo inicia el triduo pascual Y la Semana Santa alcanza su máxima relevancia Con la institución de la Eucaristía en la Última Cena Y el lavatorio de pies de Jesús a sus 12 apóstoles Para dar paso al memorial del prendimiento Tras la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Donde sostiene su último encuentro con Dios Padre Antes del comienzo de su dolorosa pasión Ello luego de que ayer tuvo lugar la misa crismal En que se consagran los votos y las promesas realizadas Por los sacerdotes en su ordenación El arzobispado celebrará la misa vespertina de esta tarde Que incluye el lavatorio de los pies Recuerdo de uno de los muchos mensajes de amor y humildad Que dejó el Hijo de Dios El Jueves Santo es tiempo de cuaresma Hasta la hora nona Es decir, toda la mañana hasta la media tarde A partir de esta ha comenzado el triduo pascual Que durará desde esta tarde hasta el domingo de resurrección El cardenal Alberto Suárez Inda Encabezará los oficios durante estos días de guardar Al comienzo de la celebración No habrá flores en el altar Y tampoco serán sonadas las campanas En señal de próximo duelo Sino hasta el domingo en que Jesús resucita El color litúrgico que usarán los sacerdotes Y el cardenal este jueves es de blanco Sustituyendo al morado cuaresmal Que es periodo de penitencia Las lecturas de este día serán especiales La primera es tomada del libro del Éxodo Sobre la cena pascual La segunda lectura es la primera carta Del apóstol San Pablo Donde hace referencia a la institución de la Eucaristía De que cada vez que coméis de este pan Y bebéis de este vino Proclamáis la muerte del Señor Jesús murió para darnos vida Recordó el cardenal Alberto Suárez Inda Y formó una alianza con la humanidad A través de su sangre divina Que derramó por el pecado de los hombres Teresa de la Torre Respuesta Y también por este motivo de Semana Santa De este periodo vacacional Déjeme decirle que la policía michoacana Unidad Morelia Estará al pendiente de la seguridad De todos los morelianos y turistas Durante los días de azueto de Semana Santa Por lo que ha diseñado algunos operativos Que ayudarán a que los eventos programados Para este jueves y viernes Se desarrollen sin ningún contratiempo Al respecto El titular de la dependencia Bernardo León Olea Precisó que durante este jueves Desde temprana hora Se mantendrá personal de la unidad Morelia En las iglesias más representativas de la ciudad Esto debido a la visita de los siete templos Que suelen realizar los ciudadanos Asimismo señaló que durante el viernes Santos Los cortes parciales se darán en el primer cuadro de la ciudad A partir de las dieciséis horas Debido a la procesión del silencio Que se llevará a cabo a partir de las diecinueve horas Detalló que los cortes a los automovilistas Comenzarán desde el templo de San Diego Hasta la avenida En otra información Bueno pues déjeme decirle que el ayuntamiento Requiere de dinero para llevar a cabo el bacheo De las calles de esta ciudad Que están fatales Y bien el presidente municipal Ha dicho que no hay dinero Sin embargo va a poner en marcha Un programa de bacheo Pero vamos a que Carla Ayala Nos dé esta información El presidente municipal de Morelia El municipio requiere más de 200 millones de pesos Los cuales no tiene Y tampoco tiene recursos para dejar más o menos Pues requieren por lo menos 800 millones de pesos Tan solo en el 2015 fueron invertidos 12 millones Que poco sirvieron para solucionar la problemática Por lo anterior En la próxima semana Subirán al pleno la propuesta de bacheo para este año Misma que A decir el municipio Debe de ser abordada desde ya Porque las lluvias están por llegar Y es conocido que todos los morelianos En cuanto comienza a llover en Morelia También empiezan a florecer los baches Carla Ayala Respuesta Y suman ya 73 quejas ante derechos humanos Por casos de maltrato físico o psicológico De maestros Hacia los alumnos de educación básica Esto de la Secretaría de Educación en el Estado Pero TV de la Torre nos tiene el detalle de esta información En lo que va de los tres primeros meses del año Se han interpuesto 16 quejas contra la Secretaría de Educación en la entidad Por maltrato físico y psicológico ejercido Por los docentes contra estudiantes en escuelas de Michoacán Sobre todo de nivel básico Estas han sido interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Y se han registrado 73 quejas por abusos hechos contra estudiantes De las que 16 son por maltrato físico y psicológico 9 por violación al derecho humano a la seguridad en las escuelas Y 6 por negativa al derecho a la educación Las quejas por maltrato físico y psicológico en el año anterior Representaron de acuerdo a derechos humanos El 14% de las 350 carpetas de igual número de casos Interpuestas contra la Secretaría de Educación en el Estado Al parecer, dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos El maltrato a menores de edad no es solamente en las escuelas Pues de acuerdo a un informe de la UNICEF En lo que corresponde a Michoacán Que de 1979 a 2002 en la entidad Se perpetraron 762 homicidios Contra niños y jóvenes estudiantes de entre 0 y 14 años Más de acuerdo al reporte Es difícil averiguarlo a menos que se revisen los expedientes En la Procuraduría General de Justicia del Estado Y además de los homicidios Están hechos de violencia en contra de menores Así como abuso emocional Causado por la madre en propia casa Según las estadísticas notificadas Teresa de la Torre, Respuesta Por otro lado, déjeme decirle Que desechó el Tribunal Estatal Electoral El juicio de protección de derechos políticos electorales A Memo Valencia Ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez En sesión pública este jueves El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán Desechó el juicio para la protección de derechos políticos electorales Promovido por Guillermo Valencia Reyes En contra del Partido Revolucionario Institucional Por considerar que fue presentado de forma extemporánea Así lo resolvió por unanimidad en el expediente 018-2016 Al considerar que el quejoso presentó de forma temporal el juicio Que debió interponerse dentro de las 48 horas siguientes A partir de que se abrió la convocatoria del Ticolor Para renovar la dirigencia estatal y la Secretaría General La resolución indica que de conformidad con los artículos 65 y 66 Del Código de Justicia Partidaria del PRI Se desprende que tratándose de procesos internos De elección de dirigentes todos los días y horas Se consideran como hábiles De esta manera, la ponencia observó que desde el 17 de marzo El quejoso tuvo conocimiento del acto que imputa Tal y como lo reconoció en su demanda Y por tanto no constituye un hecho controvertido En consecuencia, el TEM declaró que la causal de improcedencia Está prevista en el artículo 11 de la fracción tercera De la Ley de Justicia en materia electoral Y de participación ciudadana de Michoacán En consecuencia, desechó el juicio para la protección De derechos políticos electorales promovido por Valencia Reyes Y ante la decisión del Tribunal Estatal Electoral de Michoacán De negarle a Memo Valencia Sus derechos políticos electorales Bueno pues, este asegura a nuestra compañera Alejandra Martínez Que el tribunal actuó por intereses partidistas Tras informar que continuará con la lucha legal Guillermo Valencia Reyes acusó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán De someterse a intereses partidistas Así lo manifestó tras el fallo del árbitro electoral Que desechó su impugnación Sobre el proceso de convocatoria del TICOLOR Supuestamente porque el quejoso presentó el recurso De forma extemporánea A como lo marcan los estatutos internos Del Partido Revolucionario Institucional Por ello, el presidente municipal depuesto Por Tepalcatepec calificó de absurdo el fallo del TEM Ya que afirmó los tribunales están para abrir Las puertas a la justicia Y no para cerrarlas a la población Y consideró que los argumentos de los magistrados No fueron suficientes Valencia Reyes declaró que continuará con la batalla legal Y presentará un recurso ante el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Ante la serie de arbitrariedades Cometidas por la dirigencia nacional priista Para la elección del líder Y secretario general del TICOLOR En la entidad Les agradezco el favor de su atención A este resumen preparado por el equipo de respuesta Les deseamos que tengan un excelente fin de semana Y los esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!